Bueno chicos, entonces vamos a comenzar en lo que se terminan de conectar los demás compañeros. Vamos entonces con ciencias naturales y vamos a seguir hablando un poco del tema que dejamos el día de ayer, ¿verdad? Que era la formación de las rocas, ¿verdad? Que habían tres tipos diferentes de rocas y de 172 y 173. Entonces veamos, teníamos tres tipos de rocas, ¿verdad? Vamos ahorita a la página 173 de nuestro libro y vamos a leer, por favor. Dice, todos los factores bióticos y abióticos sobre la superficie de la Tierra interactúan dentro de un sistema planetario. El relieve que observamos se ha formado a partir de procesos geológicos. ¿Qué le ocurren a las rocas que emergen por medio de procesos de subdicción o que emergen desde los dorsales oceánicos? Montañas submarinas extensas donde forman nueva corteza oceánica. Dentro de la formación de rocas o ciclo litológico, se encuentran varios procesos diferentes, pero interconectados. A continuación, observa el proceso de formación de rocas, los diferentes tipos de límites de placas de los cuales surgen. Y tenemos ahí el proceso y las imágenes, ¿verdad? Vayamos con el número uno, por favor. Le voy a pedir, por favor, que lo lean. La roca sufre en un proceso de desgaste llamado erosión por causa del viento, el agua y la actividad biológica. Gracias, continuamos, Shari. En la zona oceánica o continental, la roca se enfría y se cristaliza el contacto con el agua o el aire. Gracias. Rocío, por favor, la número tres. Muy bien, continuamos, por favor, Jocelyn. Las rocas ignas erosciadas se acumulan como sedimentos y formarán las rocas sedimentarias, las lluvias y el viento eroscian la roca y transportan los materiales río abajo. Muchas gracias, continuamos. Jeremy, por favor. Las rocas erosionadas forman los depósitos de sedimentos. En esta categoría se encuentran las arenas y las rocas o montañas que tienen la estructura de capas. Muy bien, muchas gracias. Y, Gustavo, leemos el número seis. Los procesos de tectónica de placas y la extrusión del magma desde el manto y por entre las rocas generan condiciones extremas de presión y temperatura. Esto provoca que la roca que originalmente era sedimentaria o ignea sufra un cambio de estructura en los cristales que la componen y entonces se convierta en metamórfica. Muchas gracias. Entonces, el proceso de formación de rocas pues es bastante complejo, ¿verdad? Quizá ahorita que lo leímos pues no nos quedó muy claro, pero vamos a ver un video de cómo es que a través del tiempo, a través de diferentes causas, pueden las rocas surgir, ¿verdad? Permítanme, solo me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Me escuchan bien, chicos? A ustedes sí, mis, el video no se ve. Sí, mis. Sí, mis. Cada grupo comparte unas características similares, ya que tienen en común procesos de formación y ambientes geológicos. La clasificación de las rocas está relacionada con los procesos principales que han intervenido en su formación, algunos de ellos externos y otros internos. Sin embargo, cada uno de los procesos formadores se correlaciona con los otros, generando el denominado ciclo de las rocas. Una roca se define como un material natural y sólido, compuesto por agregados de minerales y materia petrificada. La apariencia de una roca cuenta cómo fue su formación, o sea que las características de los agregados, ya sean de minerales u otro componente, nos permite indagar acerca de su historia. Para clasificar una roca, se usan características visibles como la forma, el tamaño y la disposición de los minerales. La descripción de estas características se conoce como textura de la roca. En términos generales, es posible reconocer características macroscópicas que diferencian los tres grupos principales de rocas. Las cígneas se forman a partir del enfriamiento y cristalización del magma. Las cígneas plutónicas se caracterizan por presentar minerales fácilmente reconocibles a simple vista, cada uno de ellos dispuesto de manera aleatoria respecto a los demás. En este grupo se encuentran los granitos, roca conocida por sus aplicaciones industriales y decorativas. En ocasiones, cuando la roca ha sido afectada por procesos de meteorización, intemperie, es fácil separar los minerales que la componen. La roca es tan fácil de disgregar que es fuente importante de arenas cuarzosas para construcción. Por su parte, las cígneas volcánicas son en su mayoría rocas compuestas por minerales tan pequeños que no se reconocen a simple vista. Una amplia variedad de rocas metamórficas tiene como característica común su tendencia a partirse en planos, texturas denominadas pizarrosidad y esquistosidad o a presentar bandas, lo cual se conoce como bandeamiento neísico, como resultado de los grandes esfuerzos diferenciales e incrementos de temperatura a los que han sido sometidas. Otras rocas metamórficas, por su parte, son el resultado de cambios dramáticos de temperatura o actividad química de fluidos. Entre las rocas sedimentarias se diferencian las detríticas y las no detríticas. Las denominadas detríticas presentan como característica común la presencia de fragmentos o detritos de diferentes minerales o rocas, cuyos tamaños varían desde muy finos hasta gruesos. Como los fragmentos de roca se depositan cuando el agente de transporte pierde fuerza, los depósitos conforman generalmente estratos horizontales. De igual modo, las no detríticas, cuyo origen son sedimentos químicos que se precipitan a partir de soluciones, suelen generar estratos horizontales y en lugar de fragmentos se observan masas de granulometría homogénea. En resumen, los tres tipos de rocas tienen claras diferencias de textura. Una ígnea en estado fresco es bastante dura y resistente, ya que los minerales que la componen se cristalizaron a partir de un magma en proceso de enfriamiento, y es común entonces que estas rocas tengan composición homogénea y minerales dispuestos aleatoriamente. Una metamórfica, por su parte, corresponde generalmente a rocas que se han transformado por efectos de cambios importantes en presión y temperatura, lo que ha obligado a los minerales o fragmentos que componían la roca original a reacomodarse en la dirección del menor esfuerzo y eventualmente a transformarse en minerales estables en condiciones de elevadas presiones y temperaturas, de modo que la tendencia a generar planos, ya sean burdos o muy bien definidos, texturas foliadas, es característica en rocas metamórficas. Finalmente, las sedimentarias se presentan a lo largo de estratos usualmente horizontales, donde tanto procesos de litificación como de compactación y cementación o procesos químicos definen estratos sedimentarios. Los procesos que dan origen a cada grupo de rocas están íntimamente relacionados. El ciclo de las rocas deja ver cómo son estas relaciones. Para comprender en qué consiste este ciclo, comencemos por mencionar algunos procesos que ocurren en la superficie de la Tierra, es decir, procesos externos. Por medio de procesos de meteorización, se inicia la conformación de sedimentos, los cuales consisten de fragmentos de roca preexistentes e incluso partes duras de organismos. Los sedimentos son posteriormente transportados a una nueva localización por medio de agentes erosivos, como el agua, el viento, las olas y el hielo. Estos sedimentos acumulados son la materia prima para conformar las rocas sedimentarias. Los sedimentos acumulados son sometidos a procesos de transformación, conocidos como diagénesis, donde se pueden diferenciar procesos de litificación y químicos, que son finalmente los responsables de convertir los sedimentos en rocas sedimentarias. Una vez conformada una roca sedimentaria, su ciclo continúa a través de dos posibles caminos. En el primero, por medio de procesos externos, es meteorizada y desgregada para convertirse nuevamente en fragmentos. La segunda posibilidad es que continúe su proceso de enterramiento, por lo que será afectada por altas presiones y temperaturas, lo cual lleva a una mayor transformación que da como resultado una roca metamórfica. Una roca metamórfica presenta a su vez dos opciones a lo largo de su ciclo. El primero ocurre si es arrastrada a la superficie y allí se somete a procesos de meteorización, erosión y acumulación de sedimentos. Un camino alterno es que continúe con su viaje hacia el interior, hasta alcanzar su punto de fusión convirtiéndose en magma y entrando a ser parte del material que fluye dentro del manto. El magma, proveniente del manto de la tierra, será entonces la materia prima para conformar rocas ígneas. Cuando el magma asciende, se enfría y solidifica, dando lugar a la formación de rocas ígneas. Este proceso de solidificación puede ocurrir en diferentes profundidades a lo largo de la corteza o incluso en la superficie. Para completar el ciclo, una roca ígnea puede ser meteorizada en la superficie y conformar sedimentos o puede ser nuevamente enterrada, aumentando sus condiciones de presión y temperatura y transformándose en roca metamórfica. Bueno, lo vamos a dejar ahí entonces. Es un ciclo, ¿verdad? Una roca ígnea se puede volver una metamórfica y luego una metamórfica se puede volver una sedimentaria. Y la sedimentaria, pues a su vez se puede volver magma, ¿verdad? Que es lo que expulsan los volcanes y comienza otra vez el ciclo. Se vuelve otra vez ígnea, puede volverse otra vez metamórfica, luego sedimentaria y luego puede volverse otra vez magma, ¿verdad? Y de esa forma, pues se van creando, ¿verdad? Las rocas, las piedras, ¿verdad? Ya puede ser de una forma de estar expuesta, ¿verdad? A la corteza terrestre o ir incluso hacia abajo, ¿verdad? Y convertirse en el magma que habíamos hablado. Entonces, ese es el proceso de formación de rocas, ¿verdad? Tiene mucho, mucho que ver con los volcanes, ¿verdad? Para el procedimiento de creación. Bueno, vayamos entonces a la página 174 y 175. Entonces dice, número 1, escribe en el recuadro la capa de la tierra que corresponda con el número de la imagen. Veamos el número 1, ¿cuál sería ahí? El núcleo interno. Muy bien, núcleo interno. Número 2, ¿qué sería ahí? Núcleo externo. Muy bien. Número 3. Manto. Manto, manto. Muy bien. Número 4. Corteza. Corteza. Muy bien. Corteza, pero ¿qué parte de la corteza? Esta sería la litósfera. Que es la parte sólida, ¿verdad? La parte... Que no es agua. Luego... Hidrósfera. Hidrósfera. Ajá. ¿Y la última? Hidrósfera. Hidrósfera. Sí. Hidrósfera. Hidrósfera. Ahí está. Luego dice el número 2. Vamos a hacer despedida. Número 2. Escribe en el paréntesis la letra de la función que realiza cada capa de la tierra. Tenemos la opción A, que es atmósfera, B, litósfera, C, hidrósfera, D, biosfera. Entonces dice la primera. Se produce la alteración de la... Tectónica... Se produce la interacción con las tectónicas de placa. Litósfera. La B. Muy bien. La número 1 sería B. La número 2. ¿Absorbe la radiación ultravioleta del sol? Atmósfera. 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 Muy bien. La número 3. ¿Alberga a todas las especies de la tierra? Sí. Dios te la... Sí. Muy bien. Y la última. Sí. Sería la C, ¿verdad? Que dice está constituida por la totalidad de agua del planeta. Ahí está. Lo voy a mover un poquito más para acá. Y ahora dice número 3. Utiliza la clave para colorear los fenómenos de acuerdo con el lugar donde ocurre. Vamos a ver. Mis, el primero es como que mostaza va. Es que eso es lo que quiero ver. Es café oscuro. Alguien me puede mostrar su libro. Aquí en la pantalla. ¿Cómo está ese ejercicio? Ahí está. Es que a mí no me sale... Ustedes tienen adentro algo, ¿verdad? Tienen algo escrito adentro. Sí. En la primera columna, ¿cuál sería el primero, chicos? Terremotos. Terremotos. Los litósferos. Exacto. Entonces, el... Vamos a ver. La primera columna. La columna 1 sería, entonces, número 1. Litósfera, ¿verdad? Número 2. ¿Qué dice ahí, chicos? Atmosfera. Pero, ¿qué dice? Es que lo que pasa es que a mí no... Yo no tengo nada escrito ahí. Pero eso, ¿qué es lo que dice...? La 2 dice... Viento, mi... Viento. Entonces, sería... ¿Qué sería ahí, chicos? Mis, el color de... Donde dice el litósfera es como mostaza. Sí, más o menos. Quiero ver si, papá... Dice, lo voy a pintar de café. Y café suavecito, para que sea más o menos el color. Luego de viento, ¿qué dice? Satellites artificiales. ¿Qué sería ahí, entonces? Biosfera. Ah, no, la que no sé. Atmósfera, ¿verdad? Y de último, ¿qué dice en esa columna? Hice... icebergs... Iceberg. Iceberg. Iceberg, perdón, mi... Bueno. ¿Qué sería eso? ¿De qué está hecho un iceberg? La hidrósfera. Muy bien. Bueno, esto sería, entonces, en la columna 1. Todavía no nos ha marcado tiempo, ¿verdad, chicos? ¿Cuántos? No, mis. No, mis. Columna 2. ¿Qué dicen en la primera de la segunda columna? Huracanes. 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 ¿Y qué sería ahí? Biosfera. Atmosfera. Atmosfera. Atmosfera, digo yo. Porque los huracanes se crean a través de vientos. A través del clima. Después de huracanes, ¿qué dice? Agua. Terranias. Terranias. ¿Y ahí sería? Hidrósfera. No, no. Sí, la hidrósfera. Sí, hidrósfera. La tercera, ¿qué dice, chicos? Volcanes. Volcanes. Atmósfera. ¿Qué sería? Litósfera. Litósfera. Recordemos que la atmósfera solo tiene que ver con los gases que recubren nuestro planeta, ¿verdad? Ahí se crea el clima y todo lo demás, todos los cambios atmosféricos, ¿verdad? La litósfera es todo el suelo. Todo lo que es montañas, volcanes, todo eso es suelo. Luego, después de volcanes, ¿qué dice? Rocas. Rocas. ¿Y eso sería? Litósfera. Litósfera. Muy bien, litósfera. Ahí terminamos, ¿verdad? Y ahora la columna. No, me suelta. La columna. La columna. La columna 3. Número 1, ¿qué dice, chicas? Seres vivos. ¿Y eso parte de qué sería? Biósfera. Biósfera. Bien, biósfera. Número 2, ¿qué dice? Minerales. Minerales. ¿Y eso pertenece a? Litósfera. Litósfera. Muy bien. Número 3, ¿qué dice? Dice capa de ozono, mi. Capa de ozono. Atmósfera. Muy bien. ¿Y la última? Ríos. Ríos. Hidros. 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 La hidrosfera, mis. Hidrosfera. Ahí estamos. Así les tuvo que haber quedado. Sí, miren, a mí se me quedó aquí. Sí, miren. Con los colores, ¿no? Bueno. Sí. Luego dice número 4, completa la tabra, tipo de roca y su característica. Entonces dice la primera. Vamos a ver, número 1. Dice, se forma por el enfriamiento de rocas fundidas de la superficie de la tierra. Se caracterizan, lamentan, lentamente en el interior o en el exterior. ¿Qué tipo de rocas serían esas? Rocas y neas. Número 2, dice. Rocas metamórficas. ¿Qué característica tienen las rocas metamórficas? Se forman a partir de otra roca que se ha transformado sin pudirse. Muy bien. Ahí está. Y, espérame, chicos. Las 13 sedimentarias. Número 3. Rocas sedimentarias. Correcto. Ahí está. Luego dice la actividad número 5. Observa la imagen y marca con un círculo la respuesta correcta. El proceso de subdicción produce un levantamiento de la corteza continental. Esto genera, dice, la opción 1 de la primera columna, dice la formación de cadenas volcánicas y montañosas. La opción 2 de la primera columna, dice la formación de nuevas placas tectónicas convergentes. La primera de la segunda columna, dice la formación de grandes grietas por donde brota la lava. Y la segunda de la segunda columna, dice la formación de picos montañosos de gran altura. Entonces, ¿qué se genera con el proceso de subdicción que produce un levantamiento de la corteza continental? ¿Qué forma ahí? La formación de nuevas placas tectónicas convergentes. Sería la 4.000. No. Tampoco. La 3. La primera de la primera columna. La primera de la primera columna. Mís, usamos la del grupo de Zoom. Aquí nos pide un grupo. No, todavía no se lo vamos a hacer para social. Y lo último dice, lee y realiza lo que se te indica, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer por motivo de tiempo. Entonces, así nos tuvo que haber quedado. Así nos tuvo que haber quedado nuestras dos páginas, ¿verdad? Y eso es para el día viernes, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ya terminaron su tarea indirectamente o ya la corrigieron. Y ya lo pueden mandar para el día viernes. Bueno, ¿ya puedo borrar lo que está en la pantalla? Sí, mis, ya, mis. Sí, mis. Sí, mis. Y yo me desconecto de una vez. Vale. Y nos conectamos para sociales, por favor. Adiós. 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 Adiós.